Además, usted sabe que viene el 31 de octubre y también un terror en las calles porque precisamente se identifica por actos vandálicos, por ello el ayuntamiento de Tlajomulco y otros municipios también de la zona conurbada se preparan precisamente con todo un operativo. La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco tiene preparado un operativo para inhibir este tipo de prácticas. El dispositivo de seguridad va a dar inicio a partir de las 8 de la noche de mañana martes y va a terminar hasta la medianoche. Se van a desplegar unidades de las tres corporaciones para realizar recorridos de vigilancia, sobre todo sobre la avenida López Mateo Sur, avenida Concepción, la avenida Adolfo Horn y el circuito metropolitano Sur, también el circuito metropolitano BFG, que son las rutas principales por donde años pasados se han registrado este tipo de actos vandálicos. han sido blanco del vandalismo algunas unidades del transporte público con motivo del Halloween. El gobierno de Tlajomulco informó que se van a imponer sanciones contundentes a las personas que sean sorprendidas cometiendo actos vandálicos.